¿Quién escucha ahora a los chavales en casa? ¿A Bobi Darin? Vamos, hombre. ¿A Fabian? ¿Y a ti? No hay mito que salga indemne de un examen a fondo de su intimidad. Y Elvis Presley no es una excepción. La película Priscila llega a los cines prometiendo contar la verdad descarnada de una de las parejas de la cultura popular sobre la que más se ha escrito y especulado. Si quiere volver a verte tendrás que presentárnoslo. Se habrá ido dentro de unos meses. Por favor, no me fastidies la vida. Priscila, a nosotros no nos hables así. Cuando se conocieron, Elvis tenía 24 años, Priscila, 14. De ahí que su historia de amor comience ya en terreno pantanoso. ¿Qué intenciones tiene, señor Presley? Seamos francos, es usted Elvis Presley. Las mujeres se le echan encima. ¿Por qué mi hija? El punto de partida son las memorias de la propia Priscila. Se publicaron en 1985 y en una América que tenía reciente aún la pérdida de uno de sus iconos más venerados, no fueron recibidas precisamente con entusiasmo. Casi 40 años después, Sofía Coppola compró los derechos del libro para llevar al cine esta historia de Elvis y Priscila. Desde el día en el que se conocieron, hasta aquel otro en el que, harta de las infidelidades del rey del rock, ella se marchó de casa. No han pasado ni dos años desde que Buzz Durman estrenase su biopic de Elvis, centrado en su ascenso al estrellato y la complicada relación con su mánager. De los problemas con Priscila, apenas se daban unas pinceladas. Si hacemos caso de lo que ahora se cuenta, no las suficientes para profundizar en la tortuosa convivencia de la pareja. ¿Hay algo que me estés ocultando? No tengo absolutamente nada que ocultar. Estás siendo muy agresiva y exigente. Deberías volver con tus padres una temporada. ¿Qué? ¡No pienso irme! No creo que deberías. Es más, te voy a ayudar. Haz la maleta. ¡Yo! Sí, ¿qué pasa? Mete a Priscila en el próximo vuelo que salga. Se bajan a sus padres una temporada. ¡Sácale un billete! ¡Rápido! En lo que coinciden ambos títulos, es en lo frágil que era realmente Elvis. Pero si en la versión de Bas Lurman imploraba el cariño de Priscila como único bálsamo para sus dolores del alma, la propuesta de Sofía Coppola nos presenta a un Elvis abusivo que paga sus frustraciones con la única persona que le ama de verdad. ¿Cómo que no sabes si te gusta? Así, Priscila se nos presenta como la antítesis fílmica de Elvis, en contenido y también en estilo. Más reflexiva, pero con menos personalidad también. ¿Te gusta Elvis Presley? Claro, ¿a quién no? Mención aparte merece su protagonista, Kayleigh Spaney, Copa Volpi a la mejor actriz en el último festival de Venecia. Conmovedora en su retrato de la adolescente que la anguidece por amor, mientras todos a su alrededor anticipan el desastre. Priscila, ¿y los chicos de tu escuela? ¿Alguno guapo habrá? Priscila, ¿sabes tiets? Priscila, ¿y los chicos de tu escuela? Priscila, ¿ Happy? Priscila, ¿y los chicos de tu escuela? Remini que se trabaja con